Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong y el equipo del Apolo 11 completaron una de las mayores hazañas de la historia, aterrizar en la luna. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, pronunció Neil tras posar sus pies sobre el satélite, en una frase que ha quedado ya para la posteridad. Desde entonces, y pese a que en la historia oficial se dice que el hombre sí llegó a la luna, hay millones de personas que creen que esto no fue así, y que solo fue un engaño de los estadounidenses. Es así que creen que las imágenes que se tienen del momento solo son una representación creada en un estudio de cine. Ahora bien, el próximo año se cumplirán 50 años de aquel histórico momento, que la mayoría de gente en Rusia tampoco terminan de creer como verás, ya que 6 de cada 10 rusos creen que Estados Unidos mintió sobre la llegada a la luna, para así ganarles la carrera espacial. En ese sentido, Dmitry Regosin, el director general de Roscosmos, la agencia espacial rusa, ha anunciado en lo que parece ser más una broma, una misión a la luna que se encarga de verificar si aquel alunizaje del Apolo 11 fue o no real. Y es que Dmitry dijo, hemos establecido este objetivo, de volar y verificar si los estadounidenses estuvieron allí o no, en respuesta acerca de una pregunta sobre si la NASA llegó o no a la luna. Pero importante, ¿esto es real? Sí, si es real, sí, sí lo dijo. Pero lo más seguro es que lo dijo en tono broma. Y hay que dejar esto de manera muy puntual. Aún con todo y esto, en el pasado año 2015, el Comité de Investigación de Rusia pidió la apertura de una investigación acerca de los alunizajes estadounidenses dudando de su veracidad. Sí, en el 2015, una organización seria de Rusia pidió que se hiciera una investigación sobre esto. Ahora bien, Rusia cuando todavía era parte de la Unión Soviética, abandonó en la década de los 70 su programa lunar. Después de que explotasen en el espacio cuatro cohetes lunares que habían enviado de manera experimental. Ahora bien, ¿qué comprobaría que todo es una broma? Bueno, que Estados Unidos y Rusia actualmente están trabajando juntos en programas espaciales. Entonces, ¿cuál es la verdad a todo esto? La verdad es simplemente que la mayoría de personas rusas sí creen que los estadounidenses no llegaron a la luna. Y no solo las personas, también varias organizaciones importantes del país. Pero lo que comentó Dmitry más bien parece solo un comentario burlándose sobre esto. Ya por último, yo te pregunto. ¿Crees que el hombre sí llegó a la luna? ¿O crees que todo fue una conspiración? Si crees que el hombre sí llegó a la luna, dale like a este video. Si crees que todo es parte de una conspiración, dale dislike. Quiero saber tú qué piensas. Yo soy Marco Antonio C. y este es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.